Estamos en la sede del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz. Hasta acá han venido familiares y amigos de Ángela Aguirre, esta muchacha que estuvo desaparecida luego de participar en una fiesta en el Club Vítalo Venezolano. Luego encontraron su cuerpo, su cadáver. Las investigaciones han arrojado algunos resultados. Hay siete personas detenidas por este caso que ahora mismo se tiene previsto que el día de hoy se realice la audiencia luego de haber sido diferida hasta este momento por lo menos dos veces. Vamos a escuchar testimonio de su familia para que nos cuente. Ahora mismo están acá en el tribunal, entiendo, exigiendo justicia porque a pesar de que ya hay algunas detenciones, pues hay, digamos, alguna presunción de que el caso se le ha dado una respuesta un poco tardía, no ha avanzado como quizás ustedes quisieran que avanzara. ¿Qué le piden al sistema de justicia en este caso? ¿Su nombre y apellido? Natalia Aguirre. Yo quiero que se haga justicia en el caso de mi hermana, que no quede impune y que las autoridades actúen como deben para que se pueda hacer justicia. ¿Cómo le describirías a la gente como era tu hermana? ¿Cómo pueden ustedes describirla a ella como su niña? Era una niña alegre, tenía una personalidad increíble, se ganaba a las personas de una manera rápida por su carisma, su amor, era ella, era muy feliz. ¿Ustedes como familia cómo han enfrentado esta tragedia? ¿Cómo les ha pasado tú como hermana? Bueno, todo ha sido muy difícil, sinceramente yo todavía no lo creo, yo a ella la siento conmigo aún, es demasiado difícil porque yo digo que ella era mi complemento, ella era mi otra mitad, por así decirlo. Bien, vamos a escuchar el testimonio también de otro familiar, de una tía, de Ángela, su nombre y apellido. Mi nombre es Adriana Aguirre. Nosotros en verdad que necesitamos la justicia, necesitamos la rapidez de las autoridades y no es que nos tengan de un lado a otro porque veo que como que están jugando con nuestro dolor. Ya suficiente tuvimos primero la búsqueda, después la entrega de la niña que nos aplazaron una vez el entierro y entonces ahora nos tienen en esta zozobra. Nosotros en realidad lo que queremos es que se esclarezca el caso, que paguen los que tengan que pagar y que este caso no quede impune, no tanto por nosotros sino por todos los casos que se han visto como este. Entonces de verdad que pido celeridad en el caso, que sea lo más rápido y que no jueguen, no jueguen más con nuestro dolor porque aquí está el dolor de su madre, de su padre, porque nuestro dolor como tío no es comparado con lo que ellos sienten. Entonces pedimos justicia, 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 más rápido posible. ¿Tiene una familia que no se han visto afectados? Porque no solamente se trata de la muerte de Ángela, sino también de su caso, como se está aquí en el Palacio de Justicia, que todavía no se ha terminado de esclarecer. No se sabe por fin, cuándo va a ser la audiencia. ¿Cómo han visto también esta situación? Mira, bueno, no sabría cómo decirte, porque de verdad que lo que nosotros sentimos es frustración, ¿entiendes? Frustración, porque no hallamos qué más podemos hacer, sino exclamar justicia y que por lo menos la comunidad en general se una, se una a nuestro dolor y se una a nuestro propósito para que se haga justicia. ¿De qué manera sienten ustedes que el caso se está retrasando? ¿Tienen algún indicio? Por ejemplo, hay algo que pasaba al principio que ahora no está pasando. ¿Cómo sienten ustedes? No, bueno, la verdad sí ha visto bastantes contradicciones, pero nosotros creemos en la justicia, todavía creemos en la justicia de este país. Y bueno, damos gracias a todo el cuerpo de Testiveco que ha hecho su labor, favor, pero sí que le den un poco de celeridad, le den un poco de celeridad por el dolor ajeno. Mira, para nosotros una niña alegre, una niña que donde llegaba, como dice su hermana, donde llegaba, resplandecía, porque tenía una personalidad, una personalidad muy, muy alegre. Nosotros como familia, claro, nosotros le vemos siempre el... ¿Cómo te explico? Le vemos siempre el lado bonito, pues de ella lo que nos deja, porque así nosotros tenemos que recordarla. Pero, por lo menos la comunidad en general, lo que tiene que ver es que era una muchacha joven, emprendedora, porque ella era buena estudiante, era buena estudiante, y es una vida que fue truncada por estas personas, por estas personas que, independientemente de lo que haya pasado esa noche, no sabemos, a ciencia cierta qué fue lo que pasó esta noche. Lo que queremos es la verdad, que se diga la verdad, solamente la verdad para que se haga justicia sobre el caso y que paguen lo que tengan que pagar. ¿Y usted siente, por ejemplo, que al principio se hablaba como que más claro y ahora...? Sí, hay muchas contradicciones, por eso es que te digo que nosotros sí sentimos la impotencia. La impotencia, aparte de que el cuerpo de Testivesco haga su trabajo, nosotros no podemos hacer más nada. Bien, parte entonces de las declaraciones de familiares de Ángela Aguirre, esta joven adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue localizado en el río Caroní, a la altura de un balneario acá de la zona, y luego de esto se ha realizado una investigación que ha arrojado por lo menos siete detenciones, dos damas y cinco hombres que ahora mismo están siendo presentados, o deberían ser presentados en el tribunal correspondiente. Y acá está la familia y amigos de esta joven exigiendo justicia y celeridad en el caso. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el sur de Venezuela.